Conocimiento, yo creo que esa es la función de cualquier museo más convencional, mejorar nuestro conocimiento del mundo. Cuando Graham Bellin vende el teléfono en 1876 lo empieza a comercializar enseguida. El New York Times, nada menos que el New York Times, publicó inmediatamente un comentario diciendo que la gente ya no iba a salir de su casa. Se pensaba que con la posibilidad de hablar a distancia se iban a evitar las conversaciones personales. Eso no ha ocurrido. Ahora estamos discutiendo todos los días el libro electrónico, ahora desaparece el de papel, la televisión tiene que ser decidida en algún sitio y los espectadores somos pasivos o cabe una televisión interactiva, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente la gran vía y en particular el edificio de Telefónica es como en la historia de España, es como el faro, uno de los faros del progreso de este país. Bueno, justamente lo que hemos intentado con las exposiciones con las que hemos abierto es reforzar una idea de modernidad. Telefónica es una compañía en la ciudad con la tecnología y eso coincide un poco con la propia vida de este edificio, la propia historia de la compañía. En ese sentido hemos colgado en la planta superior, en la planta cuarta, la colección cubista de Telefónica porque nos parece sin duda que esa vanguardia histórica fue el cubismo que es la que marca la ruptura con el pasado y precisamente ponerlo en relación con esa nueva vanguardia que está emergiendo ahora, que no sabemos en qué se traducirá pero que está ya en la calle, que significa que por el teléfono, por el ordenador y por internet pasan hoy el cine, la música, el vídeo, la fotografía. Hemos puesto en la planta de abajo una antológica precisamente de con 23 piezas de nuestro concurso de arte digital, justamente para decir estos cambios tecnológicos nos van a traer otras formas de comunicarnos. Capturar el mundo, visionarlo de una determinada manera con la pantalla de un móvil y transmitirlo, es en definitiva es un procedimiento artístico. Queremos que durante algunos meses al año esta casa, porque es nuestra función, sea precisamente el referente claro de lo que puedan ser las expresiones precisamente de arte digital. Todo el que venga con un teléfono, con un iPad, automáticamente se podrá descargar toda esa información, pero a quien no, se le ofrecerán unas tabletas en recepción, ya no es únicamente un sonido que nos cuente algo, sino el protagonismo del visitante será el que le lleve a abrir más o menos información de arte de las piezas. Una tendencia general que se está produciendo en todo el mundo es el intercambio de ese tipo, intercambio a través de la red de ese tipo de experiencias. ¡Gracias!